Quiero compartir con todos ustedes otro de esos crímenes sin resolver en España. Les hablo de María Piedad. María Piedad salió una noche a hacer una cena de empresa. Bueno, pues como esas que vamos a realizar todos dentro de nada, en un abrir y cerrar de ojos en Navidad. Y ya fue concretamente un 12 de diciembre de 2010. El caso es que estaba en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Salió de madrugada, salió de casa maquillada, arreglada para la ocasión. Su expareja, y aquí hay un tema importante, también estaba aquella noche en la cena. Había insistido en varias ocasiones en llevarla en el coche. Desde su móvil se mandó un mensaje a las 8 de la mañana que ni siquiera escribiría a ella. Ese mensaje fue a su madre, en el que decía que irían a la plaza de España a tomar chocolate y que bueno, llegarían más tarde. El caso es que vamos a ver, la madre que conocía perfectamente, ¿verdad?, cuál era el carácter de su hija y conocía cómo se expresaba, cayó en cuenta de algo. Ustedes probablemente han pensado, bueno, un mensaje a las 8 de la mañana, que me voy a tomar un chocolate con churros, en plenas fiestas de Navidad lo más normal. Pero no preguntó por sus hijas, hijas que estaban con la madre. Bueno, el caso es que desde aquel día de diciembre del año 2010, en Boadilla del Monte, nunca, jamás en la vida, se ha vuelto a saber nada. Se preguntarán qué pasó con el marido, pues se lo cuento yo, que apareció ahorcado tres días más tarde. Y si todavía quieren que rice más el rizo, pues entonces tendré que decirles que él era el único sospechoso. Está con nosotros Gabriel Araújo, vía Skype. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Marcos. Perito en informática forense y además un hombre también admirado en Distrito Televisión. Tremendo este caso, tremendo que desde una noche, desde una noche de diciembre del año 2010, estoy hablando de Boadilla del Monte, además muy cerca del plató de Distrito Televisión, una localidad con una alta población. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Ni rastro. Nunca más. La verdad es que es uno de los tantos casos, lamentablemente, que están archivados sin respuesta. Y aquí, una vez más, María José, quien entra realmente a ser protagonista del caso es el dispositivo móvil, una vez más. De hecho, hablando tú de que es muy cerca del plató de Distrito TV, efectivamente se sitúa el terminal móvil en el polígono Ventorro del Cano. Y entonces, esto es otra de las formas por las cuales los investigadores podemos investigar o ayudamos, los que somos peritos informáticos, ayudamos a las autoridades a poder hacer esa composición del lugar con respecto al recorrido del dispositivo móvil y, por ende, suponemos también que es el recorrido de la víctima o, en este caso, el del victimario. ¿O sea que quizá podría ser que la víctima o el victimario hubieran estado verdaderamente cerca de nuestro plató? Bueno, lo sitúa las localizaciones. Vamos a explicar de qué manera se puede localizar un móvil. Tenemos tres tipos por tres formas diferentes. Por las antenas, lo que llama el BTS, que, bueno, erróneamente se le conoce como repetidores, pero no son repetidores, son esas células que conforman toda la red de telefonía móvil, que tiene un número limitado, también es cierto, de conexiones, y por las cuales los peritos podemos saber, de acuerdo a la potencia de emisión y de recepción, es decir, la potencia de conexión con esa antena, podemos hacer una valoración de a qué distancia está de esa antena. Todas las antenas están correctamente identificadas y geolocalizadas, ¿no? Entonces, también es cierto que por triangulación, porque muchas veces el móvil se conecta a una antena o a otra, entonces esos datos quedan grabados en el teléfono móvil, y nosotros antes, hace muchos años, en el caso de estos hechos que fue en el año 2010, teníamos que pedir al juez que ordenara, librar oficio, para que la compañía de telefonía móvil nos aportara esos datos. Nosotros ahora, ya desde hace unos poquitos años, las herramientas forenses ya tenemos esa capacidad de, con las herramientas forenses, conectar el dispositivo y saber toda esa localización en dónde ha estado, solamente con las antenas, solamente conociendo las antenas. Tenemos toda la base de datos de todas las antenas de todos los operadores, y como queda registrado por medio de LOX toda esa potencia con la cual se ha conectado a cada una de las antenas, podemos hacer por triangulación, situar, geolocalizar, digamos, el terminal móvil. Eso por un lado. Claro, porque en este caso, claro, escuchándote, y además es fundamental, porque los hechos que se resumen de manera tan clara en esa cena de empresa, de la que alguien sale alegre, feliz, despidiéndose de sus compañeros de trabajo por Navidad y no vuelve a aparecer, hay una llamada, y esa llamada es al día siguiente, a las ocho de la mañana, desde supuestamente una chocolatería que la madre de la víctima naturalmente identifica, sabe que no es su hija, y lo sabe porque su hija no se expresa de esa manera, y sobre todo, porque no pregunta por sus hijas. El hecho de que el marido apareciera colgado, ahorcado, desde una torre de alta tensión, da todavía más tétrico todo este caso, y con él se pierde la pista. Claro, efectivamente. Evidentemente, la pista más sólida aquí es una gota de sangre que apareció en un sitio que es muy cerca de Guadarrama, creo que ha sido muy cerca del río, una única gota de sangre que apareció de la víctima, y luego no hay otro, no hay más. Evidentemente, el caso, al haberse suicidado esta persona, todo apunta a que pudiera ser él quien haya perpetrado ese crimen, ¿no? Pero lo cierto es que, al no haber cuerpo, lamentablemente, María José, tú solo sabes bien cuál es esto, que no se puede investigar. Al no haberse encontrado el cuerpo de la víctima, lo sabemos por el caso de Marta del Castillo, que también tiene muchas similitudes, también el tema de la geolocalización del teléfono móvil y demás, también los años han sido similares. Entonces, la tecnología en este caso juega, no juega una mala pasada, porque ahora sí que nosotros estamos realmente preparados para hacer perfectamente una localización, pero, vamos, por segundos de dónde exactamente estaba el terminal móvil, porque no solamente lo hacemos con las antenas, como te digo, sino también con los datos móviles y también con las Wi-Fi. Las Wi-Fi todas están también geolocalizadas, incluso la de nuestra casa. Claro. Entonces, si se conecta una Wi-Fi, ya sabemos incluso ya con más precisión exactamente dónde estaba el router y, bueno, podemos geolocalizar muy bien ese terminal móvil. Sí, ubicábamos este crimen en 2010, tú lo situabas efectivamente cerca de ese caso absolutamente sobrecogedor de camas en Sevilla, Marta del Castillo, si no estoy equivocada, estábamos hablando de un año antes, de enero de 2009. Sí, en 2009, sí. Pero tecnológicamente, digamos, yo hablando de tecnológicamente, estábamos más o menos con la misma tecnología, ¿no? Todavía tenemos Simbian, casi todos eran los sistemas operativos en aquella época. En fin, ahora ya es así que hemos hecho un salto cuántico, tecnológico, importante a la hora de eso, de rastrear los dispositivos móviles, ¿no? Gabriel Araujo, muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos. Esa perspectiva más técnica de los sucesos que nos ayudan a entenderlos muchísimo mejor. Un saludo, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias por participar. ¿Se te ocurre algo peor que no encontrar el cuerpo de la persona que amas? Es doloroso hacer un duelo, pero han pasado tantos años y esta madre que se quedó con los niños pequeños y que supo que no era su hija quien mandaba ese mensaje, no ha vuelto a encontrar el cuerpo. Pues yo creo que para los padres de esta mujer, pues lógicamente ha sido un calvario y sigue siendo un calvario porque todavía hasta que no encuentren el cuerpo nunca van a descansar, ¿no? Y sobre todo para los hijos. Es un niño que tenía ocho meses, otro que tenía nueve años y unas circunstancias muy extrañas porque es verdad que ella come con los compañeros de trabajo, pero también estaba su marido en esa comida. Se había empeñado en acompañarla, llevarla en el coche, participaba. Van al karaoke y a las cuatro de la mañana él insiste constantemente en que él la lleva, que él la lleva, que la lleva. Pero ella... Estaba un poco obsesionado con ella al parecer. Pero ella le dice a su amiga que directamente la llame. Ojo, que la llame en un rato si ella no la llama. Y eso es un hecho muy importante. Por lo tanto, no se fiaba mucho del exmarido. Y eso, lógicamente, nunca lo sabremos quién es el asesino porque es verdad que el exmarido se suicida a los tres días, como tú me has dicho, en una torre de electricidad en el escorial. Lo que hace que prácticamente nos quedemos sin elementos para investigar el caso, si verdaderamente ha sido el marido. Pero verdaderamente lo que estamos viendo es lo siguiente. Lo que estamos viendo es que se produce un crimen o presuntamente se produce un crimen donde los datos para investigarlos para la policía son prácticamente nulos. Un mensaje, como muy bien hemos dicho, un mensaje que alguien lo manda, presuntamente el asesino, que destapa, digamos, ya la alarma en la madre. En todos esos elementos, ¿qué es lo que podemos decir? Pues hombre, se puede sospechar del exmarido porque se suicida, puede también que se haya suicidado porque está obsesionado con ella, se puede pasar eso, pero desgraciadamente... Parece ser que es el único sospechoso. Es el único sospechoso, pero desgraciadamente nunca lo sabremos porque verdaderamente no hay material de investigación para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan investigarlo y además cada vez que pasa más el tiempo todavía es más difícil. Ojalá, que a lo mejor algún día pues a lo mejor por un descubrimiento del cadáver se sepa por lo menos donde está enterrada para que descanse en paz y que lógicamente le den entierro cristianamente. Madre mía, y tanto que se y sobre todo efectivamente como nos decía Araujo, pues informáticamente no tenía nada que ver el año 2010 con el año 2023, casi 2024. Importantísimo ese dato que has dado de la llamada que hacía la amiga que no se fiaba. Brutal este dato. Sale a las 4 y 3 me parece del PAD y le dice a la amiga le dice directamente que si ella no la llama que la llame ella para más o menos porque no se fiaba. Porque no se fiaba. y le daba. Y le daba.